Las diversas ciudadelas y calles de la ciudad en el Cantón Milagro están así con abundante agua, que con la crecida del río o del Cantón han soportado durante estos días, las aguas que se generan no solo por lluvias, sino las que salen del sistema del alcantarillado. Ciudadelas como La Unida, Villavista y Los Troncos son las más afectadas, tal como registran las gráficas. Solo hay que esperar que el río Milagro baje un poco más su caudal de aguas y se comience a normalizar todo. Estos días han sido duros para los moradores que esperan no se den más inundaciones y todo vuelve a la normalidad, así como en el casco comercial también. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.